Con un quórum de 35 de los 40 diputados locales, el Pleno del Congreso de Michoacán inició el trámite legislativo para desahogar la segunda solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa, también por motivos de salud. Olivia López Mújica, presidente de la Comisión de Gobernación, dio lectura al documento. Tiene un periodo de tiempo adicional para completar la decisión médica necesaria para estar en condiciones de reencontrarme a mis funciones en plenitud. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Fidel Calderón, anunció que la petición de Fausto Vallejo se turnaría a comisiones. El Pleno ha quedado debidamente enterado. Túrmese a las comisiones de gobernación y de puntos constitucionales para el punto de los artículos, 44, fracciones 24ta y 25ta y 57, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Las comisiones de gobernación y puntos constitucionales dictaminarán la solicitud de licencia y la designación de gobernador interino, que puede ser en uno o dos dictámenes. Hacer un nuevo acto jurídico, un nuevo acto legislativo, es decir, aprobar un nuevo decreto y otro tiene que ver con darle continuidad y prolongar los efectos del decreto anterior. Esa es una decisión que tendrán que tomar los integrantes de la comisión. Para mí yo creo que debe ser el mismo procedimiento que la vez pasada. Las fechas de las sesiones del Pleno y de las comisiones unidas para dictaminar sobre la solicitud de licencia son inciertas, aunque podrían tener lugar este viernes por la tarde. Para Cuasar TV, Fátima Paz.